Para tres dimensiones también podemos calcular el área del sólido. ¿Cómo así el área? Sí, el material que tú utilizaste para construir ese sólido, la parte externa, la superficie de ese sólido, al final tiene un área. Así como lo vimos en dos dimensiones, en tres dimensiones aplica eso. Entonces aquí esos sólidos que son los tradicionales, vamos a ver cómo se calcula el área de cada uno de ellos. Empecemos. Imagínate un momentico cuando nos decían que con esta figura, algo así, tú puedes construir una caja. Con esta figura, entonces nos daban algo así y tú con esto, si lo doblabas, construías la caja. Bueno, en realidad esto tiene que ser más chiquito acá y tienes una caja con estas seis tapas. Entonces, si tú quieres saber y tú agarras esto y como si fuese cartulina, cartón y los doblas y dices, ¡ay, mira, tengo una cajita! Y tú, para sacar el volumen de la caja, ya lo vimos en el video anterior. Ahora, el área de esa caja, ¿para qué lo necesitas? Si te dijeran, lo quieres pintar, ¿cuánta pintura necesitas para poder cubrirla completa? Para eso es una superficie, el área. Entonces, necesitas el área de este rectángulo que está acá. Si tienes el área de este por cuatro, tienes estas cuatro áreas. Necesitas el área de este de acá y este por dos, tienes las dos áreas y sumas esas cantidades. Pero entonces, ¿podría hacerse así con todas las figuras geométricas? Sí. Mira que básicamente cualquier figura geométrica para nosotros, en una caja, por ejemplo, si tienes acá esta cajita y tú quieres representar lo que sería el área como tal, tú tienes que decir lo siguiente, el área total o el área superficial, vamos a llamarlo así, de la caja, sería, vamos a llamar a esto la cara uno, esta de aquí atrasito, la cara dos, ¿sí? Sería dos veces la cara uno, porque cara uno y cara dos son iguales, vamos a llamar aquí cara uno y cara uno. El área, el área de la cara uno multiplicada por dos, vamos a ponerla así mejor. ¿Y cómo calculas esta área? Base por la altura y la de atrás, base por la altura también, las dos dimensiones. El área de esa cara, por dos, tendrías esas dos tapas. Ahora, estas dos de acá, que sería la cara dos, y de este lado tienes la cara dos, también, como son dos de ellas, base por la altura de esta multiplicada por dos, serían dos veces, en ese caso, el área de la cara dos, y suponiendo que estos valores son totalmente diferentes todos, esta cara de acá arribita, vamos a ponerla así acostadita para darle relieve, perspectiva, esa cara y esta cara de acá son iguales. Si tú calculas aquí, esto por la profundidad tienes el área del techo de la caja, cuando la multiplicas por dos, porque tienes el techo y el piso, si tú sumas eso, la sumatoria de todas estas cantidades, sería igual al área total superficial de la caja. Que tú puedes decir, el dos se saca factor común, entonces el área superficial de la caja dos veces, el área de la cara uno, más el área de la cara dos, más el área de la cara tres. Mira que si tú calculas el área de esta cara de frente, de esta y de arriba, la sumas y la multiplicas por dos, tienes las seis caras. Entonces allí tienes el área superficial de lo que sería nuestra cajita completa. ¿Sí? Esa sería sencilla. Para el caso de un cubo, aplica. El caso de un cubo, las seis caras son igualitas, calculas el área de una sola cara y multiplicas por las seis, porque son puros cuadrados, ¿cierto? Son puros cuadraditos iguales que se van formando la figura tridimensional. Eso con respecto a esta figura. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos no una caja, sino que tenemos un cilindro? Si tuviésemos un cilindro, mira, si tuviésemos acá un cilindro, ¿ok? Vamos a ver aquí esta, digamos, esta figura. ¿Qué pasaría si tú desdoblas eso? Ojo, esto tiene una tapa y tiene un piso. No es solamente la superficie. Estamos hablando de que tiene tapa y piso. ¿Sí? Si tú desdoblas eso, vas a tener un rectángulo. Imagínate que lo cortas así. Que lo cortas por aquí así. Vas a tener un rectángulo. Y esas dos tapas forman una circunferencia acá y forman una circunferencia acá arriba. Si tú giras esto y cierras, construyes el cilindro. Conclusión. El área o la superficie que tú estás utilizando para construir ese cilindro, ¿qué sería? El área de un rectángulo, que ahorita vamos a saber cuál es. Vamos a llamar a esto área 1. El área de este círculo que es área 2. Pero este también mide lo mismo. Las tapas son iguales. Entonces, el área superficial del cilindro, el área superficial en este caso, sería agarrar el área 1 más dos veces el área 2. Que el área 2 es un círculo. El área 2 es el más sencillo de todos. ¿Por qué? Porque para el área 2 necesitas el radio de este círculo. Si tú sabes quién es el radio, por ser un círculo, esa área es, lo vimos en videos de área, ¿cierto? Esa área es pi por ese radio al cuadrado. Puse el radio en mayúscula. Ok. Entonces, ya tenemos que si eso es pi por el radio al cuadrado, todavía nos falta esto. Ahora bien, el área 1 tiene dos cosas en consideración. La altura, que es la altura de quién? De esta belleza. La altura del cilindro, ¿sí? Es nuestra altura acá. Esta es esta misma. ¿De acuerdo? Esa altura, pero nos faltaría la base. ¿Esta distancia quién sería? Esta distancia, míralo aquí. Si esto se cierra completo, mira esto, si esto se cierra completo, esta tapa calza completico. Es decir, que la longitud de este círculo, que sería la longitud de la circunferencia, que es el borde, y esta longitud son iguales. Por lo tanto, si esto se cierra, esto calza perfectamente, la distancia que hay desde este punto a este punto sería la longitud de esta circunferencia. Y como el radio es r, ¿te acuerdas que la longitud de una circunferencia era igual a quién? La longitud era 2pi por el radio. ¿Quiere decir qué? Esta distancia que hay de aquí a aquí, es exactamente esto de acá. Conclusión, el área 1, ¿a quién va a ser igual? Por ser un rectángulo, la base, que sería esta longitud, que es 2pi por r, por la altura, que es la misma altura del cilindro. Conclusión, el área superficial, en total, ¿a quién sería igual? El área superficial va a ser el área de este rectángulo que está aquí, que es 2pi por el radio por la altura, más dos veces, míralo aquí, el área 2, que es dos veces esto, dos veces pi por el radio al cuadrado. Entonces, así se representaría, pero también se consigue en los libros reescritos. Tú puedes sacar factor común de acá, 2pi. Mira qué es el 2pi, como se repite aquí y se repite aquí. De hecho, una r también la puedes sacar factor común, si quieres. Entonces, 2pi r lo podría sacar factor común, pero aquí va a quedar una adentro y quedaría 2pi r, que multiplica. Si a esto le quitas 2pi r, queda h, y si a esto le quitas 2pi r, queda una r. Y así se puede representar el área superficial de lo que sería un cilindro. Al final son figuras que se van armando. Con esto podemos ir profundizando. Vamos a ver ahora el del cono. Para el caso del cono, ya vimos que el volumen era la tercera parte del volumen de un cilindro. Ahora, para el área, aquí hay algo en particular. Mira que aquí tienes un círculo y tienes un radio. Vamos a tener también una altura, ¿ok? Vamos a tener esta altura del cono. Y esta distancia que está acá, de aquí a acá, vamos a llamarla G, que así tradicionalmente se le llama esto. Simplemente por nombres y ya. Esto sería G. ¿Qué pasa? Cuando tú quieres estirar y abrir ese cono, tú tendrías acá una sección circular. Una sección circular, ya te voy a decir quién sería esto. Si lo cortas, queda la sección circular y el círculo estaría acá pegadito. ¿Ok? Si esto tú lo cierras con ese círculo, claro, aquí no está a escala, pero si tú lo cierras y le pones la tapa, formas ese cono. Ahora, el área superficial del cono, ya sabemos que sería el área de esto más el área de esto. El área superficial del cono al área 1 más el área 2. Teniendo eso ya en consideración, el área 1, para nosotros necesitamos es el radio, el radio de este círculo de abajo, es el mismo. Entonces, esta sería pi por el radio al cuadrado. Ya hay una vez el radio 1, ¿cierto? Ahora, esta de acá, ya lo vimos en los videos de secciones circulares. Este angulito que está aquí, es exactamente esta longitud que tienes acá. ¿Sí? Si esto lo pensamos como un círculo grande, esto sería G. Así como decimos en el cilindro ahorita, cuando tú cierres esto, cuando cierras el cono, la longitud, el borde, todo esto, la longitud de todo esto, tiene que ser igual a la longitud de esta circunferencia para que pueda cerrar. Conclusión, esto mide 2pi por r. Esta de acá, cuando tú la cierras, tiene que ser la misma longitud de este círculo que tienes acá. Y la longitud de un círculo no se le llamaría así, sino circunferencia por ser el borde, que es 2pi por r, que es el mismo radio. Ahora bien, esta área, yo te lo mencioné en videos anteriores, que el área de una sección circular sería el ángulo por el radio al cuadrado entre 2. Pero aquí, cuando hablamos de longitudes, porque aquí es cuando referimos a este ángulo, cuando hablamos ahora de una longitud, ya no es el ángulo acá y ya no es el cuadrado, sino la longitud que tengas por el radio entre 2. ¿Cuál es la longitud que tú tienes? Mira que voy a cambiar esta r un momentico, que esta r no es esta misma de acá. Es una r distinta porque es el radio de esta sección, que aquí le llamamos g. Recuerda que esto, si yo hago así, cruzo, cruzo no, creo un círculo mucho más grande, que ese radio de esta expresión es esta r, ¿ok? Esa l es 2pi por r. Mira, 2pi por r. Ahora sí, r mayúscula, que es la del cilindro. R, que es el radio de ese círculo que tenemos acá, sería g, por g sobre el 2. Y aquí podemos cancelar el 2 con el 2. ¿Y qué nos queda? Que el área de esa sección, que sería circular, va a ser pi por r por g. Pi por el radio por g. Por eso es que en las fórmulas que uno consigue por allí, le dicen que esta área 2 es simplemente pi por r por g. Y le plasman al final que el área superficial, por ser el área 1, es pi por el radio al cuadrado más el área 2, que es pi por r por g. Y así normalmente se suele conseguir la fórmula del área superficial de un cono. Entonces, para tenerlo allí presente, de allí es donde viene esto. Y al final es el material que tú utilizas para poder construir ese cono. A partir de allí, las figuras geométricas son mucho más prácticas de trabajarlo. Piensa solamente en tapas. El área superficial de cualquier sólido va a ser tapas que se van sumando entre sí. La última que vamos a ver rapidito antes de cerrar sería la de la esfera. En el caso de la esfera, tiene una condición particular. ¿Ok? El área de la esfera, tú tienes que teniendo acá una esfera que sabes que el radio interno es r, si tú quisieras, la longitud de la esfera pasando de aquí a aquí es una circunferencia y es pi, 2pi por r. Pero el área de esa esfera, imagínate que la quieras pintar completa, el área de la esfera, eso se profundiza en cálculo integral, si el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado, el área de la esfera es 4 veces esa cantidad, para que no se te olvide. Entonces, a partir de aquí ya tendrías cuál sería el área de la esfera, el volumen lo vimos en el video anterior, que es 4 tercios de pi por el radio al cubo. Y son expresiones que uno tiene que ir manejando. ¿Ok? Todo esto, ¿cómo lo engranamos? Con la parte práctica. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿En qué implementarlo? En epsilonacademy.com lo tienes. Mis redes sociales, arroba epsilonacademy. Espero que te haya gustado. Si entendiste, si te gustó la explicación, la demostración de dónde vienen ciertas fórmulas, no olvides el comentario, el like, suscribirte y activar la campanita. Chao.